Hola, buenos días. Aquí estoy presentando el paquete que me llegó de Ociel Osorio de la empresa Organifruit. Me llegó muy rápido. Ahora lo vamos a proceder a abrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Efectivamente, aquí está el producto. Parece que llegó todo en buen estado. Ahorita vamos a checar. Muy bien empaquetado. Estoy batallando porque estoy con una sola mano. No, 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 no. ¿Estamos? Gracias.